Siento un vacío entre tú y yo, entiende, nunca fuiste mi amor. Cuántas mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti. Siento una pena que quisiera gritar, a veces te amas que no te puede amar. Quise quererte engañándome, te fui quemando sin pensar. No me pidas que que lo intente otra vez, de una vez, otra vez. No me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez, otra vez. Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír. El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví. Te duele hasta morir y nada puedes hacer. Siento que caes en la soledad, quisiera darte felicidad. No me pidas que que lo intente otra vez, de una vez, otra vez. No me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez, otra vez. Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír. El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví. Te duele hasta morir y nada puedes hacer. Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír. El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví. Te duele hasta morir y nada puedes hacer. Yo sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe. Yo sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe. Lo sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe. Yo sé cómo duele, cuando se ama, aquí no se debe. Gracias por ver el video.